Gracias, presidenta, señorías. Bueno, quiero en primer lugar unirme al agradecimiento y a la bienvenida a Affinity y a las organizaciones de defensa de los derechos de los animales que están hoy aquí con nosotros y también a la Asociación Parlamentaria de Defensa de los Derechos de los Animales por el trabajo tan intenso y tan interesante que realiza. Quiero decir, además, que esta modificación de la legislación española sobre la cuestión que hoy nos ocupa, que es que los animales dejen de ser cosas para pasar a ser seres sintientes o para ser reconocidos como seres sintientes, viene avalada por decenas de miles de firmas de la sociedad civil. Una campaña de esas organizaciones es la que está delante y detrás de esta proposición que discutimos hoy. En ese sentido, no deja de sorprenderme, a mí al menos, que esta propuesta venga de la mano del Partido Popular, que tan buenos momentos parlamentarios nos ha dado cuando defendía, por ejemplo, en este mismo estrado, la necesidad de que se mantenga la legalidad de la amputación del rabo de los perros. Y nos hizo aquella exposición el diputado que hizo la defensa sobre el efecto látigo, que, bueno, tantas veces lo he recordado cada vez que veo a mi perro menear el rabo. Todavía estoy a la espera de entender cuál es la peligrosidad del efecto látigo, pero, en todo caso, es una sorpresa agradable que el Partido Popular venga al lado de la defensa de los derechos de los animales. Por otro lado, si esta proposición hubiera venido de la mano de algún partido de la oposición, seguramente se hubiera quedado bloqueada en la mesa debido a alguna excusa presupuestaria, como ha ocurrido ya con 43 proposiciones de ley diferentes que están bloqueadas y que no llegan al pleno. Con este cambio, los animales dejarán de ser cosas para pasar a ser reconocidos como seres sintientes y, con ello, se amolda la legislación española a la sociedad contemporánea y al reconocimiento, afecto y respeto que estos seres vivos con los que compartimos la vida merecen. Damos la bienvenida, por tanto, a esta propuesta para adecuar nuestro ordenamiento jurídico al principio constitucional establecido desde 2009 en el artículo 13 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que reconoce el estatus jurídico de los animales como seres sintientes o sensibles. Desgraciadamente, una vez más, España llega tarde. Llegamos tarde. Este anacronismo legal ya se ha reformado en otros códigos civiles. Se ha mencionado ya el caso de Cataluña. Ya en el año 2006 hicieron esta reforma y reconocieron expresamente que los animales no son cosas, como también lo han reconocido ya el Código Civil francés, austríaco, suizo o alemán, que ya han llevado a cabo la pertinente reforma para cambiar el estatuto jurídico de los animales de cosas a seres vivos dotados de sensibilidad. Nuestro Código Civil de 1889 seguía petrificado y manteniendo el estatuto jurídico de los animales como cosas, recibido de la codificación napoleónica. Este vestigio del pasado chocaba con el mandato introducido por el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y con los avances legales en materia de protección animal del resto de nuestra legislación. Con estos mimbres, el Código Civil no era capaz de dar una respuesta adecuada a los múltiples conflictos actuales que se derivan de la convivencia entre personas y animales. Algunos casos prácticos en los que se visibiliza la obsolescencia del ordenamiento jurídico actual y que ya han sido mencionados aquí son la dificultad de persecución en los casos de abandono. Ya se ha mencionado que entramos en un momento, en el momento de la Navidad, en el cual de manera irresponsable se regalan muchas veces animales que son inmediatamente abandonados. Creo que es importante hacer un nuevo llamamiento a la racionalidad y a la responsabilidad porque en eso los animales tampoco son cosas. Y por lo tanto, además, invitar a la adopción frente a la compra. Otra cuestión son los múltiples conflictos que surgen entre las parejas que se separan por la tenencia del animal de compañía y la necesidad de establecer turnos de custodia en función de las necesidades del animal. Las dificultades con el contrato de adopción de un animal de compañía que se adopta en un albergue, refugio protectora o los problemas que se derivan de la compraventa de animales cuando luego tienen enfermedades y la práctica comercial es cambiarlo como si fuera un objeto en vez de un ser vivo que debe ser curado. Y así sucesivamente. Ante esto, sin duda, aplaudimos este avance y esperamos que no se quede en esta cuestión. Es necesario avanzar en una nueva reforma del Código Penal acorde con el nuevo bien a proteger, la vida y la dignidad de los animales, así como la aprobación de una ley estatal de protección animal y la puesta en marcha de la proposición no de ley aceptada en esta Cámara para la bajada del IVA veterinario, que sin duda haría más real la premisa del bienestar de los animales como seres sintientes. No puedo dejar de mencionar, ya que el PP, el Partido Popular, parece acercarse al lado de los defensores de los animales, algunos cambios que podría hacer el Ejecutivo, algunos cambios no especialmente radicales, pero creo que sí serían significativos y que nos permitirían tomarnos en serio el repentino interés del Partido Popular por la defensa de los animales. Voy a decir algunos, podría decir muchos más, pero hay cuestiones como estas que voy a proponer que acercarían a nuestro país a un entorno donde el bienestar de los animales sería más salvaguardado. Por ejemplo, eliminar la declaración de bien de interés cultural de los espectáculos taurinos más sangrientos, como el Toro de Coria y otros. Suprimir las subvenciones a los espectáculos en los que se maltrata y da muerte a animales. Evitar la emisión en las televisiones públicas de espectáculos sangrientos con animales. Impedir el acceso a menores a estos espectáculos. Poner freno a la importación de cachorros de países del Este y de Europa de dudosa legalidad. También les invito a evitar recurrir al Tribunal Constitucional todas aquellas iniciativas autonómicas que, curiosamente, pretenden avanzar en las autonomías en la defensa de los derechos de los animales. El último recurso, el presentado contra la ley Balear en materia de festejos taurinos. Y, por último, en esta materia, vamos a proponer, desde luego, que creemos que es necesaria una ley básica de bienestar animal tan necesaria en nuestro país y creemos que es hacia donde se debe avanzar. Pero déjenme hacer una última acotación con respecto a la modificación de la ley hipotecaria, porque, efectivamente, queda claro y nosotros compartimos absolutamente esta modificación que se plantea aquí. Pero también creemos que deben ustedes hacer una reflexión sobre la necesidad de modificar la ley para frenar de una vez y para siempre en nuestro país los desahucios que afectan a muchas personas y que también, desde luego, es un tema que a nosotros nos preocupa y que esperamos que a ustedes les preocupe también. Muchas gracias.